¿Qué necesidades han detectado que serían, digamos, precisos en elaborar en ese plan? Bueno, nosotros tenemos que partir de una situación donde apresionadamente se han producido la suspensión de 17.000 actuaciones procesales. Esto es una cifra grave e importante y yo diría que no solamente es ya una situación coyuntural, sino que es una situación estructural, que de alguna manera habrá que absorber en la actividad diaria de los juzgados y tribunales. ¿Se hará juicios por la tarde o se tratará de...? Bueno, yo creo que la idea de realizar juicios por la tarde no es de sencilla ejecución, precisa de todos los operadores de la actividad judicial, no solo precisa de la buena disposición del juez o del letrado, precisa también de la intervención de funcionarios y funcionarias. Entonces, yo creo que esto es prematuro en este momento hacer este tipo de reflexiones o hacer este tipo de pronunciamientos, sobre todo, porque también hay que tener en cuenta que en las tardes es justamente el momento del día y de la semana que los jueces utilizamos para dictar nuestras resoluciones, para estudiarlas, para formarnos en la jurisprudencia última, etc. Es decir, que no es sencillo encontrar la posibilidad de realizar juicios por la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!